De nuevo, de nuevo. Matías Nicolás Ramiro Ramírez. De nuevo. Ahora sí. Estamos fuera de la novena comisaría, son las cuatro y cuarto de la tarde. ¿Estamos con tu nombre? Matías Nicolás Ramiro Ramírez. Matías, cuéntanos qué pasó hoy día. Bueno, hoy en la mañana, como pudimos ver con todos mis compañeros, fue que hubo una orden de desalojo y nosotros no teníamos idea, nadie nos avisó que iban a llegar para poder desalojar, sea tranquilo, sino que en la mañana llegó Fuerzas Especiales y entraron al liceo. Empezaron a forjar puertas y rompieron varios candados que nosotros no nos habíamos metido ahí porque no queríamos. Y, bueno, empezaron a golpear las puertas, abrieron cosas que nosotros ni siquiera habíamos abierto, nos están acusando de lo que son robos de computadores, data, discos duros, y los discos duros que están en el liceo son míos, o sea, son de mi computador que yo los llevé y los que estaban en la mochila, todas esas cosas son mías, lo que hay en micrófonos y cables de micrófonos que estaban ahí. Que nosotros teníamos una radio online que estábamos animando todas las noches y teníamos programas y hablábamos con la gente, con todos nuestros compañeros para que estuvieran informados, o sea, de una forma entretenida. Y de esa manera nosotros teníamos, o sea, ocupábamos el programa desde mi computadora, o sea, desde mi disco duro, con algunos computadores del liceo, pero nosotros aparte no les sacamos nada. Y en la mañana nos pidieron de sorpresa, porque estábamos durmiendo tranquilos, nos levantábamos como todos los días ahí a ordenar lo que se hace en la mañana, que era el aseo. Incluso creo que nosotros limpiamos más la biblioteca de las veces que nos han limpiado los auxiliares, porque no tenemos auxiliares que estén como constantemente en el colegio haciendo el aseo, o limpiando, porque ya están bien viejitos y solamente son dos para todo el liceo. ¿Cuál día habían tenido otro desalojo ya? Sí, tuvimos un desalojo. ¿Usted había sido más organizado, quizás? Sí, bueno, no fue organizado, sino que fue como tenemos una orden de desalojo, así que retírense del liceo. Nosotros salimos tranquilamente del liceo y ese mismo día en la noche volvimos a retomar el liceo porque nos estaban acusando de robos, muchas cosas. Y ahí esta vez no fue así, fue sin avisos, fue más violento. Sí, fue sin avisos y más violento. O sea, iban a... con todo, o sea... ¿Cuántos chicos hay acá? ¿Cuántos están... Bueno, nosotros somos como 21. Estábamos, los hombres, estábamos dos en una celda y los... las chiquillas estaban afuera en los... como los corrales que le habíamos... y el nombre que le pusimos y ahí estaban todas las mujeres y los hombres de la licea estaban en... en celda. Y el... bueno, el colegio de nosotros era el que tenía más... más personas dentro de una celda y era súper pequeña y no teníamos mucho espacio como para movilizarnos, no nos dejaban tampoco salir al baño. ¿De qué forma los trasladaron para acá? Eh... en una... en una camioneta especial grande, de fuerza especial. Bien. ¿Venían esposados o así? Bueno, no, no, veníamos esposados, así subimos voluntariamente, o sea, no colocamos resistencia a nada. Pero después cuando íbamos, nos mandaron a contratar lesiones, nos pusieron esposas. Y nos metieron en la camioneta de atrás como unos delincuentes, por casi decirlo, y cuando pasaban algunos los motores lo pasaban como con rabia y fuerte. Nosotros adentro con esposas, más encima habían puesto un neumático adentro de la camioneta y nosotros no teníamos espacio como para poner los pies. O sea, cada vez que saltaba la... la... la furgoneta, nosotros nos apretábamos más las esposas y más marca teníamos en la mano. Cuando me pasa que la esposa tenía toda la esposa marcada acá. Y apretada. No podía ni siquiera mover así la mano. Ok. ¿Cuántos chicos quedan adentro todavía hasta ahora? Creo que ahora están solo los hombres que son como once. Ya, las chicas ya las han ido... Sí, las chicas ya salieron casi todos. No sé si lo conoces. ¿Recibieron algún tipo de alimentación desde que estuvieron tomando detenido? Bueno, desde Carabineros no recibimos nada. Lo único que sí es que el concejal Becerra nos dejó galletas y algunas bebidas para que... o sea, pudiéramos comer algo en la mañana pero por parte de Carabineros, así. Nada. De una cosa. ¿Les negaron la posibilidad de ir al baño? Sí, nos negaron la posibilidad muchas veces. Oye, están saliendo cosas.